La Corte Suprema de los Estados Unidos ha reconocido un privilegio de confidencialidad entre el pastor y su feligrés. La Corte reconoció la necesidad humana de revelar a un consejero espiritual en total y absoluta confianza lo que entiende ser actos en contra de la ley o su religión para recibir consuelo y consejo espiritual. Este privilegio surge del sello de confesión que se requiere bajo la religión católica y un sacerdote está impedido de revelar información que se descubra durante el proceso de confesión a menos que el feligrés se lo permita. La comunicación entre dicho consejero y feligrés será de carácter confidencial y no puede ser divulgada a persona alguna. El feligrés tiene el privilegio de rehusarse a descubrir la comunicación y además prevenir que el consejero revele aquellas comunicaciones hechas a él o ella. Cuando usted busque consejería espiritual hágalo libremente ya que todo lo que diga no podrá ser revelado. Será hasta la próxima mis amigos y que pasen una bonita semana. ¡Gracias! ¡Gracias!